Vamos a hablar acerca de las inversiones en el teclado Invertir es cambiar Entonces los acordes triadas, o sea de tres notas En este caso vamos a tener de referente Do Mayor Ya usted sabe que Do Mayor es Do, Mi y Sol Porque los acordes se construyen con esa fórmula Uno, tres y cinco O sea, uno, tres y cinco ¿Listo? Cuando usted vea que la nota más baja O sea, bajar es a la izquierda Está en la raíz, o sea, esta es la primera Entonces yo digo Do con bajo en Do A eso le vamos a llamar Estado Fundamental ¿Quedó claro eso, no? O sea, este es Re en Estado Fundamental Esto es Mi Porque a la nota más baja ahí es Exacto Exacto Entonces voy a hacerlo así nuevamente Repito Do Mayor en esta triada En Estado Fundamental Ahí alcanza a ver Sí, bueno Pero ese Do Yo lo puedo hacer de otra forma distinta Bueno Entonces le voy a decir Señor Do Échese para arriba Miren, mira este Do que está aquí Me voy a ir para acá ¿Venlo eh? Ahora la nota más baja Va a ser la tercera O sea, la Mi Entonces me queda así ¿Lo están viendo? Sí Sí Miren, miren, miren En este momento esta cuerda se llama Do Pero no en Estado Fundamental Sino en primera inversión ¿No entendíamos? Sí Porque la tercera ya es el bajo O sea, la nota más grave La nota más baja O sea, la que está a la izquierda Mejor dicho Para que me entiendan ¿Sí? Sí Pero sigue siendo Do Ahora le digo Oiga, tercera Échese para arriba Ah, bueno, me voy Entonces, miren Este Mi que está aquí Me queda aquí Y la nota más baja en este momento Es la quinta del acorde Miren O sea, el Sol ¿Lo ven? Entonces me queda así Sol, no, Mi Ya esto le llamamos Segunda inversión Entonces voy a repetir Estado Fundamental Porque la nota más baja es el Do O sea, la raíz La primera Primera inversión Porque la nota más baja es la tercera O sea, Mi O sea, como si fuera Do con bajo en Mi O sea, como, miren Do con bajo en Mi O así Y luego Sol, Do, Mi O como si fuera Do mayor con bajo en Sol ¿Sí? Pero escuchen como suena Do con bajo en Do ¿Lo ven? Do con bajo en Mi Do con bajo en Sol Entonces, tarea Que usted tiene que hacer esta actividad en su casa Estado Fundamental Con ambas manos Primera inversión Segunda inversión Estado Fundamental Baje Hágalo lento Hágalo en forma de acordes ¿Listo? O en forma de arpegio Y trate de solfear Do, Mi, Sol, Do Uno fácil es Ambas manos hacen la misma O sea, si yo voy a hacer la mano derecha Por ejemplo Vamos a hacerlo en Do Por ejemplo ¿Sí? Para que quede en el video Do mayor La mano izquierda también hace Do mayor Bueno Eso quedó claro ahí O sea, lo que yo hago en la mano derecha La misma voz es hacer Ahora ¿Qué es contar? Miren Ah, bueno La digitación Mano derecha Uno Tres Cinco Mano izquierda Cinco Tres Uno Entonces la dinámica va a ser así Miren Un Dos Tres Cuatro Y repito Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro ¿No ven? Entonces estoy contando Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro El uno es un bajo de la fundamental Un Tres Miren Miren acá Un El dos es acorde El tres es la tercera del acorde Y el cuá Es la quinta del acorde De la mano izquierda ¿Lo oyeron? Se va al caimán Se va al caimán Se va para la barranquilla Se va al caimán Se va al caimán Se va para la barranquilla Voy a contar mi relato Con alegría Con alegría y con afán Que en la población de Platón Se volvió un hombre caimán Se va al caimán Se va al caimán Se va para la barranquilla Se va al caimán Se va al caimán Se va para la barranquilla Ahora vamos a hablar del compás De dos medios A veces se le llaman A la breve Esta música es de baile Estamos en tonalidades de do mayor Voy a tocar el burrito sabanero La mano izquierda Como yo no tengo bajista Voy a hacer esto Miren Eso se llama línea de bajo O sea, como si fuera un bajista El bajista va tocando Do, sol, do, do, sol, do Y la mano izquierda Es derecha, perdón Bueno Este es un tipo de acompañamiento Con mi burrito sabanero En camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Tuque, 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 tuque Listo Ahora voy a hacerlo Como si yo tuviese un bajista Ahí al lado Entonces uno toca tumbados Voy a hacerlo tumbado Solo, solo Sin bajista Como si tuviera un bajista A los dos Si Pero así Si yo hago solo el tumbado Sin bajo Suena muy vacío Muy pobre Por esa razón Que entonces Uno tiene que tocar el bajo Entonces hacer tumbado Y bajo Por ahora Algo muy sencillo Sería así Esto es lo que en Colombia Le llaman Volgarmente Que es que chucuchucu Esto viene De la música cubana Entonces esto aplica para porro Lo que llaman cumbia Díganme un porro No, a mí no Díganme una cumbia Díganme otro Vamos a hacerlo por dos Ay, al sonar los tambores Esa regra se apreña Y al sonar de la calle Lo mismo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hola, puñera, coluna La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Qué pasa?" Dad La, 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 laさい Te perdón El unmismo Y Un 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 Se me olvidó Se me fue Bueno, vamos a A tocar un género que ya conocemos Que es el vals, que está en tres cuartos Ya sabemos el ritmo tipo Uno de los que hemos estudiado Es bajo con acorde O sea, este que vimos ¿Se acuerdan que lo vimos? Otro era El bajo con la quinta ascendente Que era este ¿Se acuerdan que lo vimos? Ahora, el que yo les propongo Que también lo tengan en consideración Es acorde O sea, acorde en la mano izquierda Y acorde en la mano derecha Entonces vamos a hacer así, miren Y aquí El bajo secundario sería como un ¿Me entendieron? O sea, es como si fuera un bajo Como si fuera este En vez de hacer este aquí Ahora hago esto aquí O sea, dos notas O sea, la tercera de la corda Y la quinta de la corda ¿Me entendieron? Entonces sonaría así Y él suena también Y él también funciona Cuando vaya a sol Lo ven? Y él funciona Fíjense que hice el bajo en sí En ese momento El sí es la tercera de sol O sea, ahí estaría haciendo Sol mayor Pero con bajo en la tercera O sea, con sí No en la fundamental ¿Me entendieron? Otra forma pues es tocar en octavas Ahora sí me entienden Porque yo les decía que hicieran esto Y no esto Porque los bajistas Los pianistas Tocan así En octavas Esto es octavas Entonces voy a hacer el bajo De do a do ¿Correcto? Las cucarachas Las cucarachas Las cucarachas Ya no puede caminar Porque me falta Porque me falta La patica principal ¿Sí? ¿Sí? Cumpleaños 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 Vení Con los pitas Si quiero hacerlo con bajo Que los sigas cumpliendo Ah, tú se queda ahí ¿Hasta cuándo? Hasta el año Cresme Bueno, entonces Estamos hoy abordando El estudio del Acá Del compás de cuatro cuartos En cuatro cuartos Podemos tocar Géneros como baladas Boleros Toda esta música POM O sea, la música lírico Romántica Lenta Vamos a tocar Hey, you Miren ahí Miren acá Hey, you Esta es la progresión Fa mayor Do Fa Si de mol Esta es la progresión Una canción de los libros Que todos sabemos ¿Sí? Miren El voicing es Fa la do Fa la do ¿Listo? Con ambas manos La rítmica La rítmica Va a ser así Derecha Izquierda Vamos a hacer esto Ta 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 Entonces voy al teclado Y hago así Miren Estoy encadenando El acorde de Fa mayor Y el acorde de Do mayor En este caso Esa es la primera inversión Del acorde de Do ¿Se acuerdan que vimos Do mayor Como era? Estaba fundamental Primera inversión Y segunda inversión ¿Veis? Así Voy para el cuarto grado Que es Si bemol O sea Fa Si bemol y Re Vuelvo a Fa Pueden utilizar en la mano izquierda La fundamental La quinta Y la octava ¿Si? Suena bastante Denso O gordo Como le llaman Bueno Ahora puedes utilizar Arpeños Aquí Fíjense Aquí Cambié La mano de derecha Y dice Fa La Do I Y fa O sea Esto es lo que se llama octava O ser octava Pero por ahora Por ahora Como estamos así Unido el básico Yo les recomiendo Que hagan esto Miren Así Fa La Do Y fa La Do Entonces Háganlo Sencillo Te encanta Voy así Amor POR Despacal Miren Te encanta Tantas Es Tantas ¡Suscríbete al canal!